¡Qué malos son! Los rubios y los marenos son malinos todos los hombres. ¡Malísimo, malísimo! Lo que quieres es que te cobertes tienes. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Tienes así jasne tus ojos? Sí, todos los que tienen las perlas. Fue difícil, pero nos hicimos. Y me llevaste el abril, así que fue muy bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta. Me dice, como llegamos a nuestros paales en Andaluzia. Nosotros en Andaluzia se ponemos con álbis. Es muy romántico mirando a álbis en álbis. En los álbis. Unos de horas de cantar de la pibida entre los hielos. con luz, son los mejores momentos que me quedaron en el corazón. ¿Estás bien? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Can you touch it? If you can touch it, you can see. You can touch it if you want, but you can never get it. Come on. You can touch it. You can touch it.